No pretendo hacer un cuento, ni decir que me adormento. Solo quiero que comprendas que te quiero y que no vuelvo. No lo pretendo hacer la historia, tú la sabes de memoria. Solo quiero que comprendas que te quiero y que no vuelvo. Este amor que se muere porque tú no comprendes lo que es quererte tanto. Que no quieras y ya vivir de una esperanza y el amor que no vuelve. Porque tú no comprendes lo que es robarme el sueño. Vivir con ese empeño, quererte como un loco. Amor. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!